¡Suscríbete al canal! Ellos lo saben, la cosa es que a este pobre cuate, este pobre muchacho, le pusieron una tranquiza, lo estamos viendo en pantalla, o sea, haya hecho lo que haya hecho, no sé si no cantó bien, no se sabían las canciones, no les gustó, no entiendo cómo pueden haber golpeado, aparte qué abuso. Te contrato para estar en mi casa, están mis amigos, está mi personal de seguridad, mis guaruras armados y demás, y te golpeo, perdón, pero no se vale. Este muchacho casi lo pudieron haber matado. Pero, vean, le mató, le pegaron con una pistola, le pegaron con un martillo, le pegaron con la mano. Hasta que esto... Ok, él no ha levantado ninguna denuncia en contra de estas personas, pero su novia sí, ella y la Fiscalía para Delitos Sexuales, porque la tocaron. Además, Lupe D'Alessio el día de ayer rompió el silencio de esta forma. Este, hola amigos, solamente salgo para dar la cara y decirles que estamos con César, toda la familia, no se puede dar ninguna declaración por la línea de investigación, ya César lo dará en su tiempo, pero aquí estoy como mamá, a decirles que, bueno, estamos tratando de estar bien emocionalmente, porque yo estoy afectada, César igual, la familia en sí también, pero nada más para decirles que estamos en camino a lo que se tiene que hacer, ya César declarará en su tiempo. Les mando un abrazo y gracias por las muestras de cariño y de amor hacia César y hacia mi persona, hacia mis hijos también. Gracias, muchas gracias, Dios les bendiga. Bye, bye. Yo considero que alguien, alguien debe estar en la cárcel, alguien que estaba en esa fiesta. Ahora, ¿cuál es su nombre? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es? No lo sé, no lo conozco, pero algún delincuente, algún pandillero tiene que estar en la cárcel. A las tres de la tarde nos encontramos de primera mano.